El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias con respecto a la contingencia por COVID-19, sobre ello que el coronavirus no es una peste y pidió quedarse en casa si las actividades que se realizan no son esenciales. El coronavirus no es la peste, tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones lo que nos están pidiendo, los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia, que estemos en nuestras casas si no son actividades fundamentales las que llevamos a cabo y algo que yo considero fundamental, básico, cuidar a nuestros adultos mayores. Ahí está la clave, esa es la aportación de México al mundo frente a esta crisis. En un video en su cuenta de Twitter, el mandatario destacó el papel de la familia mexicana ante las adversidades. No es lo mismo la familia en México que la familia en otros países. En la mayor parte de los países la gente vive sola. Nosotros tenemos más cohesión familiar y más fraternidad. La familia, repito, es la principal institución de seguridad social con la que contamos. Es un gran valor, es un activo. Por eso, si nos quedamos en casa y nos proponemos cuidar a los adultos mayores, que es la población más vulnerable, vamos a salir adelante.